Aquí, miren, ya se le echó fondo, todo el baño, pero necesitamos rasquear para ir a más material. Mira aquí, primero dijo, aquí no me le echen nada porque yo voy a poner, disculpa, a ver, ya me voy a poner aquí. Este señor dice que no, que quiere que se le empase, que se le ponga un empastado de malestar. Y es que van a ponerle, piso, piso, todo esto es piso. Pero él quiere blanco, por favor. Él quiere blanco, sea así, solo una mano, puede ser despastado. Bueno, ahí está en el baño. Imagínate. ¿No pega solo así, ven? Es que no, es otro trabajo diferente, no. Aquel dijo que así lo puede pegar, el chiquito. Pero ese señor dijo que no, que no lo quería pegar. Entonces ya, o aquel dijo que sí, ya nos lo incluí, ahora no lo incluí más material. No se venía, yo no lo quería. No, no se venía, yo no lo quería. No lo quiero hacer, no se venía, no lo quería meter. No se venía, se venía, no se venía. Este señor dice que sí, no lo quería, no lo quería. Ya aquí se necesitan, no lo quería, no. No se venía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!